Algunas personas que ahora nos protejan de ello, cuelgan amuletos en las casas, pensando que eso los va a proteger del mal y de los genios. Por ejemplo, pone un ojo o un amuleto cualquiera. O escribe algo con magia. O toma algunas cosas del mar. O toma algunas partes de los animales ya fallecidos. ¿Por qué pone eso para protegerse? Y dicen, es que es para proteger mi automóvil, para proteger mi casa, mis hijos. ¿Quién te protege esas cosas? Allah, Dios exaltado sea. ¿Acaso eso lo hizo el profeta, la paz y las bendiciones de Al-Azán con él? ¿Al caso sus compañeros hicieron eso? ¿Quién protege esas cosas para nosotros? Cuando tú cuelgas alguno de esos amuletos, eso pertenece a la asociación. Allah, subhanahu wa ta'ala, es quien protege todas esas cosas y por eso tenemos que adorarle y pedirle solamente a Allah para que las proteja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!